Ay mi vida, mi amor Ay cuando canta mi alma herida las palabras se tristecen Cuando canta mi alma herida las palabras se tristecen Soy un hombre solitario, del destino ese es mi suerte Soy un hombre solitario, del destino ese es mi suerte Ay ya me encuentran mis amigos, que muy tiempo yo he cambiado Ya me encuentran mis amigos, que muy tiempo yo he cambiado Quiero ser de nuevo el mismo, que de hacer para lograrlo Quiero ser de nuevo el mismo, que de hacer para lograrlo Me vengo a despedir mañana, hoy no tengo valor de hacerlo No puedo resistir, si yo la vuelvo a ver Como hago mi vida, para bancarme esta herida Si te quiero, ay como hago mi cielo Si me das el olvido, yo me muero Para mi parce, Freddy Castro Y la capital petrolera de Colombia Dice, ay Uy Ay tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo enamorado Tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo enamorado Solo encuentro indiferencia, y es amor lo que he buscado Solo encuentro indiferencia, y es amor lo que he buscado Ay, será que el destino mío, es vivir en soledades Será que el destino mío, es vivir en soledades Oigan notas lastimosas, las que tienen mis cantares Oigan notas lastimosas, las que tienen mis cantares Me vengo a despedir mañana, hoy no tengo valor de hacerlo No puedo resistir, si yo la vuelvo a ver Ayer, como hago mi vida, para arrancarme esta herida Si te quiero Ay, como hago mi cielo Si me das el olvido, yo me muero Como hago mi vida, para arrancarme esta herida Si te quiero Si te quiero No me olvides mi amor Por favor te lo pido Que te quiero Como hago mi cielo Si me das el olvido Yo me muero No me olvides